Hola, hoy os vengo a traer el unboxing de la Birchbox, pero hay dos y es que no sé si visteis el anterior vídeo donde os comentaba que había suscrito a mi hermana durante tres meses por una promoción que venían las cajitas de Pantone, entonces esta es la segunda cajita que más, si escucháis ruidos es que está por aquí el loco del gato. Y hola. Y eso, la primera fue la que vino con las cajetas de Pantone, esta es la segunda y bueno, en vez que viene pues será la tercera y la última. En esta sí que sé que hay una cosa que viene diferente porque se podía escoger un producto, entonces bueno, vamos a empezar por la mía, es esta, y a ver qué tiene. Una de las cosas que podía venir, bueno, que en esta caja había tres posibilidades del tema maquillaje, uno era un primer, el otro era una BB cream creo y el otro era un pintalabios. Lo que os comentaba, tres posibilidades de maquillaje que esto no se podía escoger, entonces eso, te podía tocar un pintalabios, una BB cream o un primer creo que era, os pondré las cosas que se podían escoger, os lo pondré por abajo o por aquí. Entonces, el pintalabios es una, bueno, una marca, ahora no me acuerdo, creo que es Mirenés, yo ya tengo uno que en el tono Sidney, que me encanta, y claro, era algo que era en plan, a mí no creo que me llegue. A no ser que quizá otro tono, que no sea el Sidney, porque si no, pues qué gracia, pero claro, no sé si a mi hermana quizá le habrá venido el pintalabios o otra de las cosas, o lo mismo que en la mía. Entonces, bueno, a ver qué tal. La cajita es así, en plan veraniega, que hay aquí, loritos y palmeritas, a ver, que he tenido que parar porque se ha vuelto taronga y no podía ser. Entonces, eso, la cajita es así, en plan veraniega, con loritos y hojas de palmera y cositas varias. Entonces, abierta, se llama Tropical Dough. Viene un 15% de descuento para Zalando. Dice, Birchbox y Zalando te regalan un 15% de descuento en tu look de verano. No soy yo mucho de comprar, la verdad, ropa online. Es que paso, se me cae el pelo. Bueno, pues a ver, qué es lo que viene dentro, así. Sería ya así, todos los papeles. Entonces, lo primero es la... Vale, a mí me ha tocado la BB Cream. Es de Marcel. Ni idea, no conozco la de esta marca. Es la BB Cream Gold. Cuesta 27 euros en tamaño normal. Que no sé cómo debe de ser de grande. Este dice que son 10 mililitros. Y dice, directa desde Canadá y en exclusiva en Birchbox, tienes en tus manos una de las BB Creams más vendidas en Estados Unidos. Después de leer sus beneficios, entenderás el motivo. Bueno, efecto buena cara al instante. Es oil free, que evita los brillos. Es perfecta si tienes la piel mixta. O grasa. O para el verano. Pues, hombre, la verdad es que la probaré. Maquillarme en verano como que me da a hobby. Entonces, bueno, probaremos a ver qué tal la BB Cream está... Brillo dorado. Bueno. También dice que el tono se adapta a todos los tonos de piel. A diferencia de las BB Creams convencionales, contiene potentes antioxidantes. Aloe vera y camomila. Se adapta también al rostro, que puedes aplicarle incluso con tus propios dedos. Y no contiene ni parabenos ni gluten. Pues, bueno, a ver qué tal. Ya la probaremos y veremos. Luego tenemos de Nao Bai. Que de esto, pues, ya han ido viniendo diferentes productos. Un contorno de ojos Soft Tolerance. Que el tamaño normal son 42,45 euros. Nos ha robado el corazón y he eliminado nuestras ojeras por completo. A ver, yo la verdad es que de ojeras... Ahora dejas, iba a decir. De ojeras no es que sufra. Entonces, bueno. A diferencia de los contornos de ojos habituales, los resultados son visibles desde el primer uso. Notarás que las bolsas han desaparecido casi como por rarte de magia. Al cabo de un par de semanas, el contorno se aclara y se difuminan las manchas. Y después del tratamiento, las arrugas se alisen y la zona queda mucho más bonita y uniforme. A ver, por el tema de manchas... Bueno, lo voy a probar y tal, porque ahora no sé qué ojo es. Pero tengo como un montón de pecas justo debajo del párpado que depende de cómo me dé el sol parece que tenga la cara manchada. O sea, manchada... Que tenga la cara sucia. En plan, no te lavas la cara. Es decir, yo me la lavo. Y bueno, esto pues para probar en ese sentido la verdad es que no estaría mal. Porque es que si eso es como que la mitad del párpado lo tengo como sucio y la otra mitad la tengo casper. Entonces, bueno. Pumillo. Aquí aliento toda la caja. Bueno, probaremos. Pero vamos que por 42 euros. Luego tenemos al mar. Dice que es un jabón de leche de camella. Y bueno, a ver esto. Dice que es un free sample. La verdad es que... Bueno. Pero que el tamaño normal son 6,50 euros. Aquí te vienen... 25 gramos. Pero bueno. Dice, ahora puedes descubrir y probar los beneficios de la leche de camella. Y aunque pueda parecer una locura, son increíbles. Es uno de los ingredientes más importantes, más antiguos y más reconocidos para tratar... Para tratar problemas cutáneos como los eczemas, la psoriasis o el acné. Es perfecto también para las pieles más secas y dañadas. Utilízalo cada día, dando un suave masaje en el rostro y disfruta de una piel espectacular. Bueno. A ver. Por probar. Dice que contiene aceites certificados orgánicos. Bueno. Probaremos a ver. Por chico. Se está creando otro. Lo siguiente es lo que os comentaba, que podíamos escoger entre tres cosas diferentes de la marca Anatomicals. Entonces, está claro que para mí me cogí el exfoliante. Exfoliante corporal cíntrico. No sé si es el tamaño venta o no. El tamaño venta son 6 euros. Aquí te vienen 50 mililitros. Y dice que es un delicioso exfoliante que dejará tu piel suave y preparada para un nuevo día de aventuras. Con ingredientes como el pomelo, con propiedades energizantes y un dulce olor cítrico que te acompañarán delicadamente durante todo el día. Todo ello acompañado de un divertido y colorido packaging. Y bueno, vamos a ver cómo huele el cítrico este. Huele muy bien, la verdad. Bueno, probaremos a ver qué tal. Y ya por último, esto. Esto es de Dr. Brand. Que la gente se ha quejado mucho. No estoy... Es que lo que quiero ver es si se ve el interior. Porque, bueno, a ver, esto es un exfoliante facial poredermabras... Pues supongo que aquí se han colado. Y es por dermabrasión. Pero pone poredermabrasión. Todo junto, así bien, vamos. La Virgen. O sea, el tamaño real de esto son 58 euros. 58 euros. De a ver, estás a punto de probar el exfoliante facial definitivo para eliminar los puntos negros. Esta dermabrasión profesional de lujo de la firma Dr. Brand ha conquistado a celebrities y reconocidísimos dermatólogos por igual. Reduce la apariencia de los poros y matifica todo el rostro. Eliminando los brillos y la grasa durante horas. Por 58 euros ya le vale. Porque no veas. Guau. O sea, dice que se tiene que aplicar una pequeña cantidad de producto para todo el rostro. Dar un masaje durante un minuto. Luego dejar actuar durante dos minutos más. Aclarar con abundante agua. Puede disfrutar de una piel más lisa, uniforme y bonita. Y pues nada. Esto es todo. Bueno. A ver. Justo cuando la he recibido yo había leído bastantes críticas. Porque por toda... O sea, por Facebook y tal. Y... A ver. La gente la verdad es que se pasa... O sea. No te lees los comentarios anteriores. O sea, repitiéndose lo mismo 50 veces. Y dices. A ver. Por favor. O sea. Un poquito de lectura, ¿no? Pero bueno. Vamos con la de mi hermana. Que me caliento. Y aquí estas cosas me ponen negra. Obviamente por fuera es completamente idéntica. Por dentro un poco también. Porque los papelitos van a ser los mismos. Ya sé que ahora... Bueno, ya si quiere va a tener el descuento este de Zalando. No sé si lo usará. Pero bueno. Y bueno. Ya así a simple vista. Ya veo que tiene cosas diferentes. Y también, bueno. También veo que hay cosa... Alguna cosa igual. Entonces. A ver, a ver. Lo primero que tenemos... Es la prebase. Tengo la BB Cream. Y la... Espérate. La prebase esta que es... Este bichito de aquí. Que dice que vienen... 7 mililitros. Y... ¡Uy! ¡No! 56 euros. ¿En serio? A ver. No. Es decir... La verdad, ¿eh? Sinceramente. Si me gusta. Yo no voy a ir a su... A birchbox. ... Birchbox. Yo no voy a ir a birchbox.es Y me voy a comprar esta prebase. 58 euros. O sea. ¿Cuánto te vienen aquí? ¿Dos litros? Porque es que no lo entiendo. O sea. ¿Qué tiene? Vamos a ver. Y dice... Está... Estrenamos firme en Birchbox. Los productos de maquillaje de Jan Airdel están pensados para mimar tu piel y cuidarla. Y llevarte en brazos, ¿no? Porque jolines con 56 euros. Dice... Te presentamos la prebase que no solo te va a encantar. Que no solo te va... Falta una A. Te va a encantar a ti. Tu piel se enamorará de ella al instante. No te preocupes que ya la obligaré a que se des el amor. Dice... Alarga de forma increíble la duración del maquillaje y evita que las sombras, coloretes y eyeliners se desvanezcan o cuarteen. Asienta mejor el maquillaje o lo fija sin brillos, tirantez o texturas grasas. Textura grasa. ¡Oh, por Dios! Dice... Aplícala siempre antes del maquillaje y después de hidratar tu rostro. Hazlo con tus propios dedos, dando un jove masaje por todo el cutis. Dice... Gracias a su combinación mineral de pomelo, manzano, té verde y jalea real, reduce la aparición de arrugas y elimina visiblemente las manchas e impurezas. Que no. O sea, que me parece perfecto todo lo que hace. Pero yo no pago cincuenta y... Es que no, cincuenta y seis euros. Pero vamos, o sea, es que entre estos cincuenta y seis y no sé qué otra cosa era de mi caja que también costaba por ahí, cuarenta y dos y pico o un más. Estamos locos. Pero bueno. Y ahora sí que ya lo otro es diferente. Entonces... Lo de Anatomicals. En su caja pedí la loción corporal de Manu y Coco. Había otra. Pero bueno. Tenía que escoger. Tenía que escoger. Estaban solo tres cosas. Entonces yo soy dos. Bueno, más o menos. Pues eran, plan, pito, pito. Como dos eran lociones corporales y uno era un exfoliante, pues dije, bueno, vi el exfoliante y entre las dos lociones, pues algo de eso. Pito, pito. Pues le ha tocado al de Coco y Mango. Vamos a ver si huele a Coco y Mango. Sí. A Coco seguro. Mango ya no sabría decir tanto. Pues tampoco es que sea súper fan del mango. Pero bueno. Dice que una fragancia exótica a base de mango y coco es la seña de identidad de esta loción corporal de Anatomicals, marca de culto en Londres. Su divertido packaging, su frescor olor, a su fresco olor que te acompañará a lo largo de todo el día y su efecto nutritivo e hidratante son sus bazas para enamorarnos. Lo confesamos, hemos caído rendidas. Yo todavía no lo confieso porque no lo sé. Dice un consejo. El mejor momento para aplicar la crema hidratante es a los pocos minutos de salir de la ducha. Si lo acompañas de un masaje tu piel lo agradecerá. Si este es más. Que quiere aprender a leer. Y luego tenemos aquí unas cosas de Bieber. No de Justin Bieber. No nada más. Es que claro es ver una caja y se vuelve loco. Es lo que dicen los gatos de las cajas. Pero son como dos cosas. El champú hidratante nutritivo. Un auténtico best seller que ya usan millones de mujeres en toda Europa. Este champú nutritivo reparará y dará brillo a tu melena. Notará su efecto desde primer uso. ¿Estamos ante uno de los mejores champús que hemos probado? Se pregunta. La respuesta es un rotundo sí. Contesta. Ya lo veremos. Digo yo. Y luego tenemos el acondicionador hidro. Ah, porque esto también se llama champú hidro. Hemos vuelto. Como iba diciendo. Terminamos ya con el tema del acondicionador. Más. Si es que es un bicho. Si es que es un bicho. Si es que es un bicho. Vale. El acondicionador. Complementa la acción del champú y aporta esos mimos extra que tanto merecen nuestro cabello. Este condicionador repara gracias a la provitamina B5 de su fórmula. Dice. Tras aplicar el champú y sobre el cabello mojado, aplica una pequeña cantidad de acondicionador. Déjalo actuar un par de minutos para después y enjuagar con agua abundante. Porque aquí vienen 10 mililitros. No sé si creírmelo, pero bueno. Ya os lo he comentado más de una vez que yo no es que sea muy fan. Total. Que eso. Que yo no soy mucho de ponerme cosas en el pelo. Total. Que... Bueno, le preguntaría a mi hermana si quiere alguna cosa. Probaré lo de la dermabrasion esta y si veo que está bien pues quizá me quedo con la otra muestra. y no sé, pues a ver qué tal lo del contorno de ojos y esto y el exfoliante y ilusión que yo siempre pienso, tengo que hacerlo y nunca lo hago. Pero bueno. Algún día. Lo típico que dicen, ¿no? Cuando me vaya de casa. A ver si me voy ya. Qué cariño. También quiero irse de casa. ¿A que sí? Nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por haber visto este. Si tenéis algún comentario, pues ya sabéis, lo dejáis por abajo. Y si vosotros también recibís la Bridgebox y habéis recibido el labial, decidme a ver qué nombre de ciudad es. Ya os digo, yo tengo el Sydney y a mí me encanta. Pues nada, lo dicho, que gracias por haber visto Luigi y nos vemos en el siguiente.